En las epidemias hay cuatro picos relacionados con la mortalidad o con la morbimortalidad. Uno tiene que ver con la propia enfermedad, con la propia afectación por el coronavirus. Otras con los pacientes crónicos que se dejan de atender y el pico que tiene que ver con los pacientes que han salido de la UCI. Y esos dos picos a veces son más importantes que el primero, por lo tanto hay que recuperar la actividad asistencial lo antes que sea posible. ¿En qué va a consistir vuestra colaboración, vuestro trabajo como ONG en todo esto? Bueno, tenemos un programa que dura más o menos para un hospital de estas características unas tres semanas, quizá un poquito más. Lo que hacemos es hacer un trazado de los circuitos que hay en el hospital con un arquitecto, trabajamos los mapas y las circulaciones de recursos humanos, de pacientes, de materiales, tanto residuos sanitarios como no sanitarios, como las circulaciones de cocina, fármacos. Y diseñamos un circuito que es absolutamente preciso para segregar exactamente las zonas donde hay coronavirus de las que no hay coronavirus. Hacemos también sistemas de triaje, de descontaminación y también damos pautas para recuperar servicios esenciales y que los servicios como los quirófanos o las consultas o las urgencias funcionen de una manera segura para todas las personas que cuiden a ellas y también para los propios profesionales que están en el hospital. ¿Cuánto tarda en llevarse a cabo todo este proceso y esa supuesta vuelta a la normalidad de los hospitales? Bueno, la idea es que la normalidad va a tardar un tiempo en llegar. Lo que se hace es intentar que el hospital funcione al máximo de su capacidad, teniendo en cuenta que ahora mismo hay que mantener una distancia interpersonal y que es el mayor limitante. Todo lo demás funciona perfectamente. Quiere decir que en las salas de espera tiene que haber una distancia entre personas y no se pueden citar tantas personas como había antes, pero sí que esas personas puedan ser atendidas de modo seguro por los profesionales sanitarios.